Bueno, pues las finanzas se encuentran sanas, son finanzas sanas. Nuestra proyección para el fin de año no debemos de tener ningún problema para pagar los pasivos, cuando menos los pasivos de esta administración, tomando en consideración que hemos estado en algunos casos pagando pasivos anteriores. Ahorita nuestra principal prioridad es cerrar el año, pagar aguinaldos, cumplir con los programas permanentes, programas sociales y otro tipo de programas que existen, salir bien y empezar nuevamente con la recaudación del predial para el siguiente año y ir administrando esos ingresos. En lo general, ¿cuál fue el comportamiento de la recaudación de acuerdo a los conceptos de la ley de ingresos? Bueno, en lo general podemos hablar de que tuvimos un incremento de alrededor de un 3-4% con respecto al año anterior, considerando que hubo algunas partidas que no logramos la meta, como el impuesto de infraestructura, hay que tomar en cuenta que era el primer año, fue una proyección que se hizo. Esperamos que este año siga vigente y en caso de que sea vigente, nosotros vamos en ese impuesto en específico a bajar un poquito esa proyección.